Petro advierte, si recortan el gasto social, se suspenden pagos y subsidios a los sectores más ricos del país. El presidente Gustavo Petro defendió el proyecto de presupuesto general de la nación presentado por su gobierno ante el Congreso, el cual fue rechazado por las comisiones económicas conjuntas de la Cámara y el Senado. Petro advirtió que si el Congreso no aprueba el presupuesto antes de la fecha límite del 15 de septiembre, lo aplicará por decreto, como lo establece el artículo 348 de la Constitución de 1991. Desde Florencia, Caquetá, durante el evento Salvemos la Selva, Conservar Paga, el mandatario subrayó la importancia del gasto social y se mostró firme ante la posibilidad de que éste sea recortado. Si llegasen a recortar el gasto social, los pobres no pagarán la crisis. Se suspenderán los pagos y subsidios a los sectores más ricos del país, afirmó Petro. El presidente citó una frase popularizada por el expresidente Juan Manuel Santos, el amor está en el presupuesto, para resaltar que sin los recursos adecuados no puede haber transformación social, si no hay presupuesto, no hay cambio. El Congreso, en sus mayorías económicas, ha decidido bloquear esta transformación al negar el monto del presupuesto. Petro destacó que es la primera vez que un gobierno decente se enfrenta a tal rechazo en la aprobación de su presupuesto. Además, acusó a las comisiones económicas de burlarse del pueblo, advirtiendo que la reducción de la inversión social solo generará más violencia. Se han burlado del voto popular, el presupuesto refleja el programa de gobierno, y negar su financiamiento es abotear las reformas que buscan mejorar la vida de los colombianos, afirmó. Petro también denunció el manejo de la deuda pública por el gobierno anterior, señalando que esta fue elevada de manera innecesaria para beneficiar a las empresas más ricas del país. El presidente explicó que la reducción del presupuesto afectará programas clave como la reforma agraria, la vivienda digna, la educación pública y las universidades para los más pobres. Quieren que el gobierno del cambio no se financie y, por tanto, no se materialice. Ese es el mensaje, insistió. Petro desmintió, además, las acusaciones sobre una supuesta falta de ejecución del presupuesto actual, calificándolas como falsas, hemos ejecutado los presupuestos más altos en la historia de Colombia, pero para algunos, ejecutar significa construir autopistas con peajes, mientras que entregar tierras al campesino y educación a los niños no es válido, lamentó. Finalmente, el mandatario enfatizó que su gobierno ha priorizado a los más vulnerables, este gobierno no se dedica a llenar los bolsillos de los ricos, sino a cubrir las necesidades de los más humildes. Esa es la responsabilidad que las mayorías del Congreso han olvidado, concluyó. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad, cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.